¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Fíjate lo que nos está ocurriendo en este proyecto de cocina, que por cierto, tienes el vídeo completo en el canal de YouTube. Se diseñó esta península con la encimera en roble natural. Pero claro, tuvimos que separarnos un trocito aquí. ¿Por qué? Porque al abrir el frigorífico queríamos que esta familia abriera más de 90 grados para que accediera fácilmente a los cajones interiores. ¿Y esto qué supone? Supone que tuvimos que hacer aquí un empalme, pero quiero que te quedes con esta una. Primero, mira, sigue mi dedo porque apenas se ve. Aquí está la unión. Viene todo por aquí, 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 hasta aquí. ¿Cómo conseguimos hacer estas uniones? Que muchas veces nos lo preguntáis. La encimera en la parte inferior viene con unas piezas que cuando juntas las dos encimeras aprietas y esto lo que hace es que queden súper, súper, súper juntas una con la otra. Es un producto, es una encimera que ya nos la envía nuestro fabricante de cocina Santos y que con esto conseguimos hacer un remate perfecto en nuestras encimeras de laminado. Espero que hayáis aprendido mucho. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!